El domingo pasado se hubieran cumplido 45 años del rey Juan Carlos en el trono español si no hubiera abdicado, el 19 de junio de 2014 lo reemplazó el rey Felipe. Un 22 de noviembre el rey Juan Carlos cumplía por fin con los anhelos no sólo propios sino de su padre, el conde de Barcelona, y su abuelo, Alfonso XIII, así quedaba restaurada la monarquía en el país como regalo simbólico. La infanta Elena fue a visitar al rey Juan Carlos este último domingo, pero el obsequio habría llegado con doble intención. La infanta Elena habría viajado hasta Emiratos Árabes con la intención de organizar el regreso del rey Juan Carlos a España para pasar la Navidad y el Año Nuevo en su país. Pese a que su salida de España hace más de tres meses se planteó como algo voluntario, Pilar Eire ha asegurado que el sueño del rey Juan Carlos se ha terminado. Las fuentes que tengo yo me aseguran que no va a volver. Esta operación comenzó la Navidad pasada, cuando se planteó qué se podía hacer con el rey. El rey Juan Carlos intentó que alguna monarquía europea le abriera las puertas pero ninguna se prestó. De hecho, Zarzuela tampoco tiene lugar para el emérito. Lo confirma Eire. La persona que me informó sobre esto me dijo, mira Pilar, que no te engañe nadie, el rey no va a volver en condición.